Apadea Chaco es una de las sedes de una red federal que es Apadea, Apadea Central. Somos una asociación de padres de personas con autismo. Y bueno, nos dedicamos a hacer contención, acompañamiento mutuo, información, educación hacia la afuera, a la sociedad. Y bueno, a tratar de militar un poquito lo que es la inclusión y el respeto a la diversidad de nuestros chiques. Bueno, contame un poco qué es el autismo, para que la gente tenga conocimiento y bueno, hacer un pequeño resumen de qué se trata a grandes rasgos. Bueno, el autismo es una serie de particularidades neurológicas y emocionales. Bueno, ahora la idea es ir desmitificando y despatologizando, digamos, esa condición. Y bueno, tiene principalmente tres áreas con sus particularidades de afectación, entre comillas, que no tienen las niñas neurotípicas, que son la comunicación, la comprensión y la socialización. En la comunicación ves afectada el habla, ves que el chique alrededor de los dos años de edad empieza a hacer un retroceso en el lenguaje, pierde las palabras adquiridas, le cuesta comunicarse, le cuesta comprender lo que vos le decís, se abstrae en muchos momentos, como que parece que queda sordo, muchas familias consultan por el tema de sorderas o piensan que es algo neurológico de otro tipo, pero muchas veces no hay un daño neurológico. En algunos casos sí, cuando hay epilepsia asociada, por ejemplo. Y bueno, y la socialización. Generalmente, como tienen sus cinco sentidos muy hiperestimulados, tienden a saturarse mucho con el afuera, con el amontonamiento de gente, con los ruidos, con las luces. Entonces, exponerlos a veces a esas situaciones es riesgoso para ellos, les castiga mucho y también para su entorno, porque a veces se le puede provocar crisis de nervios y también las que se autolesionen o puedan lesionar a otra persona cuando son más grandes. Es una condición que se tiene durante toda la vida y necesita mucha aceptación y mucho amor, mucho respeto y no una patologización que sea como distanciar a esa otra edad que una ve diferente, sino más bien abrazarla y aceptar esa como una realidad y adecuarnos, por supuesto, a sus posibilidades y a sus necesidades. Bueno, por otra parte, Apadea y Barrilete ofrecen de alguna manera algo de contención a todo esto. ¿Qué hay que ofrece, qué propone Apadea y qué propone Barrilete? Bueno, Instituto Barrilete es una herramienta de Apadea Chaco, en la que nosotros ofrecemos acompañamiento, contención, educación y orientación también para las familias. Tenemos centro de día, centro educativo y servicio de apoyo a la integración. ¿De esta manera se pueden acercar acá? ¿En qué lugar estamos ubicados? En Montevideo 2314, Montevideo e Isaías, en el barrio Vial. 25 años, 25 años de trayectoria, ha pasado mucha gente por acá. Y los resultados, en definitiva, siendo un balance de grandes rasgos, ¿cuáles serían? Pasó mucha gente. La verdad que nosotros somos una nueva comisión que asumimos en 2019. Efectivamente, en sí, asumimos, empezamos a tomar funciones y a tener completo parte, digamos, de lo que sucedía en esta administración y de la realidad que había dentro de esta institución. En este año, precisamente, tan complicado que pasó, que fue el de la pandemia, como todos sabemos. Y bueno, la verdad que fue todo un trabajo de rescate de lo que administrativamente encontramos, que fue bastante triste. Y bueno, nos estamos dedicando hoy por hoy, desde el año pasado, a sacarlo adelante, a mejorar las finanzas, a blanquear muchas cosas, a equilibrar la administración, a hermosear y a buscar recursos, todo lo que se puede. Y también, bueno, a invitar y a tratar de reparar un poco la imagen, digamos, que por ahí está un poquito caída. Así que, bueno, invitamos a toda la población a acercarse, a conocernos, a conocer a este Instituto Barrilete Renovado y a esta comisión renovada también, en la que estamos poniendo mucho esfuerzo para poder brindar lo mejor. Y como te digo, Javier, cosas nuevas a nuestra, no solo a nuestra comunidad educativa, sino a la comunidad en general a la que estamos abiertos de puertas.